Y continuamos con las fiestas. Por motivo de celebración de los 130 años de fundación, la parroquia porteña realizó su tradicional pregón de fiestas, el mismo que contó con una nutrida participación de organizaciones, centros educativos y varios concejales. Veamos. El pasado sábado, en horas de la tarde, decenas de centros educativos, negocios y organizaciones establecidas en la parroquia de Puerto Bolívar se aprestaban a participar del tradicional pregón de fiestas porteñas, el mismo que marca el inicio de la serie de actividades que se desarrollan durante todo el mes de diciembre. De a poco, todos los participantes del pregón se fueron reuniendo en las inmediaciones del Parque de la Madre para luego dirigirse por la avenida Bolívar Madero Vargas. El entusiasmo y alegría de alumnos participantes se hizo evidente. Me parece muy bien, ya que hacemos quedar bien al colegio, nos desenvolvemos como debemos y todo. Y participamos en esta fiesta del puerto. Tu mensaje para todos los jóvenes de Puerto Bolívar en esta fecha de fundación, ¿cuál sería tu mensaje? Que participen en esto, que es muy hermoso y así también representan a su colegio y todo. Ya en la calle Malecón, frente a los jardines comedores, los participantes hicieron sus presentaciones frente a una nutrida concentración de espectadores, así como de los concejales Patricia Enríquez, Paola Valdivieso, Nelson Ríos y de Calixto Zambrano, presidente del Consejo Parroquial. TV Oro, Canal 2, saluda a Puerto Bolívar en su centésimo trigésimo aniversario de fundación. Daniel Herdoiza, Noticiero TV Oro.